Bueno amigos, youtubers, de nuevo aquí hemos vuelto con una canción especial de Nacha Pop, claro, como no iba a dedicarosla a vosotros, os voy a torturar con el karaoke, vamos, casi todos los días, ahí va, la chica de ayer de Nacha Pop, de gran Antonio Vega y Nacho Vega, su primo, gran primo. Te acuestas a mi lado sin saber por qué, en las calles mojadas te han visto crecer, y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer, jugando con las flores en mi jardín. No, demasiado tarde para comprender, chica vete a tu casa, no podemos jugar. La luz de la mañana entra en la habitación, tus cabellos dorados parecen el sol, y luego por la noche atenta a escuchar al penta, porque es que canciones que consiguen que te pueda amar. Estoy leyéndolo del karaoke Payone, y es al penta que se iba al PA que hay en Madrid, y estaba escuchando canciones del penta, con PA. Dicho esto, sigo. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer, jugando con las flores en mi jardín. No, demasiado tarde para comprender, mi cabeza da vueltas persiguiéndote. 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 ¡Ole! ¡Ole, Nacho Po! ¡Ole, Nacho Po! ¡Ole, Antonio Vega y Nacho Vega! ¡Escuchad Nacho Po! ¡Eso es historia del Po español! ¡Que los somos!